sí sí probando probando voy a hacer un vídeo de un taladro que me he comprado estamos a 13 de junio de 1983 y me he comprado este pedazo de aparato me han regalado al comprarlo este novedoso sistema de metro mirar qué guapo que viene al comprar el último modelo del taladro de bosch la verdad que muy muy chulo vamos a hacer digamos como una presentación porque dicen que en el futuro esto va a ser el tipo de cosas que se va a hacer para enseñar las máquinas que se van haciendo que están hacen deja de hacer tonterías ya y hacer tonto y ponerte a trabajar que lo que tiene que hacer que nombre que esto dicen que va en un futuro esto va a ser lo que va a funcionar el tema de lo que tú digas lo que tú digas deja de hacer tonto hombre mujer que me han dicho que estas cosas se van a llevar mucho bueno pues lo dejo ya en otro momento lo haré bueno pues venga hasta luego muy buenas amigos pues nada esto es lo que me encontrado dentro de la cajita de este taladro bosch el 11 24 punto 0 pues habéis visto cómo me encontrado en esta cinta tiene el inicio grabado como habéis estado viendo de una presentación de una review que se iba a haber hecho en su día pero que bueno que le quitaron las ganas a esta persona entonces esto ha llegado a mis manos y lo que vamos a hacer es ahora en el año 2021 hacer una review única porque vamos a ver un taladro nuevo de bosch pero de 1983 a destacar ya empezaba el bosch a utilizar el azul es un azul un poco un poquito un poco más apagado a destacar no viene en maletín en los que venían de maletín en su época era un maletín metálico este viene como estáis viendo en una caja de esticos blanco aquí trae su llave aquí vendría algún accesorio que no no lo tengo y vamos a sacarlo con un poquito de agradable al oído sería la cajita de cartón no digo 11 24 la caja como estáis viendo simplemente en sus laterales pues hace mención al 11 24 talada de dos velocidades código de la caja fabricado en cintilla y poco más vamos a dejar la cajita aquí a un lado ahora mismo la cinta también y la llave y nos vamos a centrar en la máquina vale pues como estáis viendo una máquina con un interruptor bastante bastante sencillo interruptor con su fijador aquí con su fijador y si volvemos a dar se activaría no tenemos sistema de percusión es una máquina de tracción directa no trae percutor pero si trae dos velocidades mecánicas la primera la segunda que en esta es más que tipo de máquina si se fijáis había que darle un poquito de tracción para que engranar las coronas aquí estaría la segunda velocidad y si le damos veis que no entra la velocidad pero si le vamos dando un poquito de juego al porta broca veis como ya entra la primera ok al igual que la segunda no termina de entrar bien que estáis viendo y hace falta ayudarle un poco para que engrane y coja la verdad que es una preciosidad la máquina está nueva sin estrenar como estáis viendo no ha funcionado nunca hoy si vamos a darle un poquito de uso para que lo veáis veáis un poco la máquina en funcionamiento que va a ser el único funcionamiento que va a tener porque esta máquina como ya sabéis va a ir destinada al pequeño taller que tiene va tu herramienta y digamos va a tener un descanso plácido porque no va a ser usada simplemente se va a usar aquí en esta review para que luego para que lo veáis si quiero también destapar para que veáis un poco simplemente cómo se montaban las máquinas antiguamente para que veáis la gran calidad de la misma y bueno esta máquina para que tengáis un poco simplemente encuentra el modelo 11 24.0 420 vatios de motor 850 en la primera velocidad y las 1500 en la segunda hablamos de que una máxima capacidad en acero de 8 milímetros en la primera velocidad que tendrá más torque y en la segunda 5 milímetros aluminio 16 y aquí ya en madera 20 y 12 súper sencillo super claro porta broca hasta 10 milímetros vale bastante pequeñito pues nada vamos a enseñar primero un poco el interior para que veáis como como estaban montadas antiguamente las máquinas y después hacemos algunas provecillas técnicas y ya le vamos a dejar descansar bastante bastante tiempo vamos a verlo pues aquí estáis viendo el condensador antiparásito que lleva montado que estaría por aquí esto espera para evitar las interferencias en los receptores de audio y vídeo al trabajar en la misma línea eléctrica se podían producir interferencias y esto pues lo evitaba vale no es un condensador de arranque el interruptor como estáis viendo totalmente para como serían los interruptores de hoy no está nada no está blindado es un interruptor que está al aire como estáis viendo con los contactos la verdad que es chulísimo si es verdad que todo lo que son los porta escobillas y demás totalmente metálico vale la verdad que está chulísimo la máquina muy 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 interesante todo el cableado la verdad que la máquina es preciosa no nos deja ver bien el inducido y se puede atisbar un poco aquí podéis ver el inducido obviamente totalmente nuevo y nada le vamos a poner la tapita para que veáis cómo se comporta trabajando y hasta la pegatina está sin terminar de pegar lo montamos y lo vemos estamos trabajando trabajando en la segunda velocidad vamos a poner la primera para quitar la primera a 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 pues nada yo creo que la prueba la ha pasado más que suficiente esto hablamos de que hablaba en la primera velocidad hasta una broca de 8 milímetros pero claro 8 milímetros en un espesor normalito no en una pletina de 15 vamos a ponerle una broca del 10 vale vamos a ir por encima de las recomendaciones ya que sólo va a trabajar en esta ocasión vamos a darle un poquito de trabajo con paciencia y 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